Ay, ¿dónde vas con tanta prisa? Prisa, palomita, volantona ¿Por qué pasas tan arisca Que a nadie le palancola? ¿Sabías que tú la has visto yo? ¿Sabías que tú la has visto yo? Que se cansan al fin de tanto a volar Que se convencen que es un error Se entregan a las uñas del gavilán Por mucho que vueles paloma Por mucho que corres muchacha Algún día se llega la hora Que caerás manchita en la trampa Y tú podrás ser muy cimarrona Pero tengo que verte mansa Tú podrás ser muy cimarrona Pero tengo que verte mansa ¿Quién ya no hay? Una frotita, una frotilla ¡Mi gente! ¡Ojábre! ¡Ojábre! ¡Y todos sus hermanitos! ¡Échale guacho! ¡Ojábre! 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 Música Ay, siempre te pasas volando, te abro y no contestas nada Pero el día menos pensado te voy a cortar las alas Ay, siempre te pasas volando, te abro y no contestas nada Pero el día menos pensado te voy a cortar las alas Las arijas que tú las he visto yo, las arijas que tú las he visto yo Que se cansan al fin de tanto volar Que se convencen que es un error, se entregan a las suyas del gavilán Por mucho que vueles palomas, por mucho que corras muchachas Algún día se llega la hora, que caerás macita en la trampa Y tú podrás ser muy cimarrona, pero tengo que verte mansa Podrás ser muy cimarrona, pero tengo que verte mansa Música Y allá en La Paz, Richard Rope, y con más brillante Y Toño Casera, Bogotá Música Y a la Paz, Richard Rope, y con más brillante Y a la Paz, Richard Rope, y con más brillante Gracias.